Hola un walkers, ¿dónde están? Mi nombre es Jimena Jackson. Esta vez traigo de invitados a mis sobrinos, Elasía. Hola, Blake. Y a mi privo a Roses. Que traigo te va a arrasar. Que viene vestido de cholo. Y él viene de rapero y yo vengo de... ¿A que no? Bueno, este es un video improvisado, porque queremos darles un aviso de que a las 3 de la tarde, dependiendo de su país, esta vez estamos en México, vamos a hacer un directo jugando a un curso. Los que quieran entrar, les vamos a pasar alrededor de 5 minutos para que puedan ingresar a la sala. Nosotros vamos a estar llamados como... El Gato Pro. Purple Man. Y Jim Jackson. Bueno, los esperamos en el directo. El juego van a ser carreras escondidas. Les explicaremos más o menos si esto no en el directo o en el juego. Bueno. Nos vemos en el directo. Jimena Jackson. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós!